¿Sí? ¿Crees que ya nada te puede asustar? ¿Estás convencido de que lo has visto todo? ¿De que nada te puede sorprender? Sí, estás equivocado. No conoces el circo de los horrores. Ven y diviértete. Alcalá de Henares, instalado en la calle Moldavia 2, del 28 de mayo al 14 de junio. Ya a la venta en nuestra web circodeloshorrores.com Por cierto, bienvenidos.